¡Ay, me encanta esta canción! Les voy a decir algo. Últimamente no puedo trabajar tranquila. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas dudas en mi trabajo. ¿Tantas dudas? Yo no que tengo dudas. Yo trato de concentrarme. Trato de concentrarme y de ahí me surgen las preguntas. ¿Y en qué topa? ¿Qué pasa entre Felipe y Moira? De ahí digo, ¡no! ¡No voy a pensar en eso! ¡No voy a pensar en eso! Y de ahí me surge la pregunta, ¿qué pasa entre Jocelyn y Joan? Y de ahí digo, ¡no, no, no! Tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y de ahí, Carolina y Daniel. ¡Chantó! Digo, señor, ya tengo que trabajar, me tengo que concentrar. Y de ahí, Joel y Natalia se me vienen a la cabeza. Pero ¿ustedes creen que eso es todo? No. Cuando ya creo que puedo trabajar tranquila, me preocupo por Astrid y Marco. Pero eso está todo perfecto con Avila. Estamos a menos de 24 horas de que Marco tenga que cumplir su promesa de hacerle una dedicación en vivo. Yo me acuerdo, por ejemplo, él dijo, yo le voy a dedicar una canción, pero quiero que sea bien. A mi manera, dijo, aquí, al frente, con una producción. Quiero que sea especial. Será que ya lo practicó. Ahí está Marco y su cuadro de baile. Ya se están preparando para este gran desafío romanticismo. Mire cómo le puse. Claro, usted tiene que entender que cómo no nos vamos a preocupar si él le promete una dedicación. Por otro lado, ella le dice que no baile con Luna en el programa del sábado. Por eso no bailó. Ah, por eso no bailó. No me crees. Sí. No. ¿Y sabe qué más? Lo peor es que Astrid le confesó algo a Beto. Oiga, está más emocionante que la patrona a las nueve de la mañana por un Intel. Esto. ¿No me crees? De verdad. Sí, es más, Beto agarró su camarita y le dijeron muchas cosas. ¿Quieres saber dónde? ¿Cómo va esta historia? Juntos, separados, ¿qué hacen Astrid y Marco? Escuchemos. Los mejores amigos de Calle 7. Mira esta amistad. Pase por favor, Marco, vamos a comenzar. De mí mi pareja es Astrid, no Luna. No sé por qué. No, no. Pero, ¿por qué esa cara? Porque si no es piscina directa, así que chicos, por favor, Marco. ¿No quiere bailar? No, a la piscina. Piscina, por favor, gracias. Piscina, ¿no quiere bailar? Uno, dos y tres. Realmente no me gustó la idea de que esté bailando con Luna, así que mi pareja es Astrid y Astrid es la única mujer que puede estar con este tipo de hombre. Pero yo lo voy a decir, ya que él no lo dice. No bailo con Luna porque yo no quise. No bailo con Luna porque yo no quise. Y si él no baila conmigo, no va a bailar con nadie. Fueron tantas horas, tan solo y triste. Astrid. Ingresa a nuestro modelo, por favor, que se ofreció gratis a entregar el coherente. Me gustó la canción. Gracias, Astrid. Le dediqué un pedacito del tema que interpreté. Yo quiero que Marco me dedique una canción. Así no, con más detalle. Algo más especial. ¿Quieres preparar algo? Sí. Nunca creí en el amor, simplemente cerré las puertas de mi corazón. No hubo tarjetas, fue más dedicado. Eso solo ocurre en la televisión. Están discutiendo, están discutiendo. Vamos a ver qué está pasando entre esta pareja y dispareja. Mirá, están aquí. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? No, no, ya estaban discutiendo. ¿Qué fue? Pregúntale a él por qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Es el detalle, el detalle. No sé, quiero sorprenderla para los jueves, así que... Ya está planeando, más o menos no habrá sido porque... Cuéntenos, usted no nos va a mentir. ¿Qué pasó? No quería bailar con usted. No, no era eso, era otra cosa. ¿Qué cosa? No tiene él que yo lo diga. Me gusta la que me llame mi coronel. No sé por qué, pero quiere que sea su coronel. ¿Qué pasó, qué pasó? Sí, yo voy a hablar, seguí. Hable, hable, hable. Ah, ya ahí, ahí, ahí mejor. Mirá lo que está haciendo, no. Ay, ya, 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 ya. Oye, Marco, ¿en serio fue eso? ¿Lo que está pasando? Ya, ya, ya me dijo ya. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, pa. ¿Por qué hace que Astrid se vaya molesta? Estaba tan romántico hace unos minutos. Es así, Astrid se molesta de nada. No quiero hablar sobre ese tema. ¿Es así? Es así. ¿Pero si quiere darle una gran sorpresa? Pero es así. Le gusta estar peleando. ¿Qué problema? Nada, vos no vas a hablar nada. ¿Y en pie la sorpresa? Sí, en pie, sí, en pie, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué otra vez está más molesta? Hace rato estaba feliz usted. ¿Por qué? ¿Para? ¿De dónde está? ¿No hace nada? ¿Marco? Sí, a veces. O sea. A veces dice cosas acertadas, pero le dura muy poco. Luego, no sé, se le mete algún bichito a la cabeza y dice cosas que con eso lo afuena todo. Llegará a sorprenderla, llenará sus expectativas después del peluche. Para que me sorprenda, yo creo que tiene que hacer muchos esfuerzos. La canción. Y la canción, o sea, mucho va a depender del tema que me dedique porque por ahí se le desubica y no sé. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hola, Marco. Te estáis trabajando, compadre. Estamos pero perfectos. Me gusta, me gusta que sea romántico. Sí. Es que la leyenda es así. Tiene corazones románticos. ¿Cómo te estáis preparando para mañana? ¿Para mañana? Sí. Pero, a ver, ¿cuánto la querías el próximo mes? Es para mañana. Mañana es feriado. Usted quería que toda la gente esté mirando en casita porque mañana es feriado y mañana se presenta. Y además toda la semana dijimos que iba a ser mañana. Vos, Marco, ¿cómo te vayas a estar corriendo? Supongo que ya te estás preparando, ¿no? Si empezaba para el sábado. No, 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 no. Mucho tiempo. Aparte, ya hay otra presentación. Así que no, tiene que ser mañana. Pero a mí, a ver, lo que me preocupa y que no me deja dormir, ¿ah? ¿Qué le confesó Astri a Beto? ¿Usted sabe algo? No, 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 la verdad, la nota. Y Ana, ¿sabrá algo que está ya con la involucrada o no? Aquí estoy, lista para averiguarlo todo. Astri, debo decirle que a mí ya me contó Beto, pero no me corresponde contarle al público. Creo que le corresponde a usted decir todo lo que siente y aquella situación que está viviendo. ¿Qué debe contarnos Astri? Sí, bueno, era algo relacionado con Marco, pero ya lo hablamos y todo fue invento de Marco para hacerme dar celos. A ver, ¿qué le había dicho? Es que no entendemos, queremos que quede claro para el público y claro para nosotros. ¿Qué le dijo a Beto? A ver, Denise. Que Marco tenía a su novia afuera. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no se preocupen. Porque Marco hizo esto para darle celos a Astri. Era como una venganza por el peluche, algo así. ¿Qué? ¿Qué? A ver, compadre, yo sé que tú hiciste eso, dijiste eso para darle celos. Son técnicas de los machos de repente que ocupamos como para qué. Como para que las mujeres se fijen en nosotros. ¿Es verdad o no? Yo sé cómo se hace esta competencia, hombre. No, no se preocupe de la competencia, eso tiene tiempo. El momento es ahorita. ¿Inventó o no inventó una novia Marco? Astri. Me gusta cuando se pone así. Tú sabes... lo que sabes. ¡Ay, qué romántico! ¡Una frase célebre! Espera, a ver, a ver, perdón, perdón. Oiga, lo voy a poner en el Facebook. ¡Tú sabes lo que sabes! Oye, mejor que Arjona, ¿no? ¡Tiembla Pablo Alvorán! Esto es como la decisión decidida. Una vez más, por favor, Marco, una vez más. Y solamente tú tienes que saber lo que sabes. ¿Pero qué sabe? ¿Qué sabe? Ella sabe, pues no sabe. ¡Ah, usted sabe! Yo le digo, nosotros no sabemos. Marco, Marco. ¿Cómo vamos a hacer directos? ¿O no se anima? A decir, ¿cuál es la situación actual de su persona? Así como en el... Yo vivo del Facebook, ¿no ves? Bueno, en el Facebook dice, In Relationship. O sea, en una relación o soltero. Usted criticó en su momento a Daniel. No quisiera verlo en la misma actitud o situación. Marco, usted está In Relationship. ¿Qué? ¡No voy a ayudar! ¡Lo aprendí ayer, así que no me quité mi palabra! ¡Muy bien! ¡Dejame que se lo diga que me aprendí a... Papá, ¿aplausos? ¿Qué les escuchame? Marco, ¿usted está In Relationship o no? O sea, en una relación, digamos, ¿o no? ¿Pueden traer más la cámara, por favor? A ver, vamos a... ¡Hagan lo que quieran! Astrid, Anabel, público entero. Déjense sorprender. Que yo me... ¡Esa es mi leyenda, un romántico viajero. Ella sabe lo que tiene que saber. Dichos como esos... De leyenda pasamos a ser un poeta ahora. Un poeta. Astrid, no vamos a poder dormir ahora. ¿Qué hacemos? Es que estoy viviendo esta relación como escritora mía. ¿Usted le cree a Marco? ¿De verdad? Yo creo que Marco... Marca la diferencia con los demás chicos. Siempre lo ha caracterizado eso. Así que... Apoyo lo que dice, se van a dejar sorprender. Es que me gusta... Ellos se entienden. Ellos se entienden. Atención, atención, atención. El poeta Marco va a hablar. ¿Sabes por qué, Marco, la diferencia? Es por ti. Nada más. Marco, solo le voy a decir una cosa. Marco. Y no es una amenaza ni una advertencia. Tómelo como un... No sé, un consejo. Espero que no ilusionas a Astrid. Porque me da miedo que ella esta noche no duerma ansiosa. Y que usted mañana le aparezca con un golpe al corazón. Porque eso sería imperdonable. Entendió el mensaje, ¿no, Marco? Por si acá. Por si acá. Astrid, tranquila. Bien, 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 Marcos.